No te molestes en pedir perdón, nos conocemos mejor que mejor Si das los pasos para regresar es por aburrimiento nada más Se terminó hacer teatro, se te acabó decir bien alto Que te quiero aún, que te quiero aún No lo mereces más y sécate las lágrimas Es un truco vulgar No te diré si lo pasé muy mal Ya ni me acuerdo, esa es la verdad Y todas esas cosas del amor Ya no me dan ni frío ni calor Estoy muy bien a tu pesar No te doy pie para pensar Que te quiero aún Que te quiero aún No lo mereces más y sécate las lágrimas Es un truco vulgar Ya no me hables de volver atrás Cuesta muy caro conseguir olvidar Si yo pagué mi precio por los dos Fue para silenciar mi corazón Hay cosas que no se perdonan Aunque mis ojos quizás me traicionan Te quiero aún, te quiero aún Te quiero aún Te quiero aún Te quiero aún No lo merecía, pero te quiero aún Puedes cantar victoria, porque te quiero aún Es más fuerte que yo, te quiero aún 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 Te quiero aún